En una reunión con alcaldes en París, el presidente de Francia, François Hollande, subrayó las razones por las que su país está en guerra con los terroristas del Estado Islámico. Tienen ejército, recursos financieros, petróleo y ocupan territorio. Tienen cómplices en Europa y en nuestro propio país con radicalizados jóvenes islamistas. Cometen masacres allá y quieren matar aquí, han matado aquí. Hollande ha llamado a que se forme una coalición global que combata al Estado Islámico. Estados Unidos ya lidera una ofensiva multinacional en Siria, pero en recientes horas reiteró que no colaborará con Rusia mientras el Kremlin continúe apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad y que solo mantendrá los contactos estipulados en el Memorando de Entendimiento Bilateral. Hace varias semanas establecimos un sistema que permitiría que la central de Rusia y de la coalición se comunicaran, advirtieran o aconsejaran de venideras operaciones para no entrar en conflicto. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo por su parte que son inaceptables las precondiciones para la formación de una alianza internacional que haga frente al terrorismo. No se acordó que el presidente Assad no participaría en ninguna parte del proceso político en Siria. La conversación al respecto continuará cuando François Hollande se reúna en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin el 26 de noviembre después de su encuentro en Washington con su homólogo estadounidense Barack Obama. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.